Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es miércoles 1 de marzo y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Hoy se presentaba en la Asociación de Empresarios de San Cibrao das Viñas la propuesta de ampliación de suelo industrial de la Junta de Galicia por un valor de más de 83 millones de euros. Además, hoy Celanova estaba de doble celebración, por una parte el día de su patrón San Rosendo y por otra por la inauguración de un nuevo establecimiento turístico llamado Acouga Hotel Boutique. Y cambiamos ahora de asunto porque Manuel Cabezas presentaba sus propuestas para las elecciones municipales de mayo. Decía que el Partido Popular va por todas y que piensan conseguir la mayoría absoluta. Comenzamos. Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia, anunció inversión de 83 millones de euros para impulsar 1,6 millones de metros cuadrados no solo industrial de área empresarial de Ourense. O presidente da Junta, Alfonso Rueda, anunció hoxe investimento de 83 millones de euros para impulsar 1,6 millones de metros cuadrados de solo industrial na área empresarial de Ourense, que abrangue a ampliación dos parques de San Cibrao das Viñas e de Pereiro de Aguiar, ademais da construcción dun novo empaderne de Allariz, e que considerou unha demostración da aposta que está a realizar o goberno galego por asentar empresas na provincia. Non ten ningún sentido que cando unha empresa quere crecer, quere seguir quedando postos de traballo, de repente non o pode ir a facer, o teñe que esperar moitísimo tempo, que xa sei que as veces espera tempo, porque non ten onde asentarse e ao final se ten que ir a outros sitios. Aquí hai un polo empresarial moi potente, potentísimo, 8.600 trabajadores, vencido presidente da asociación, máis o que teña que vir, pero para iso evidentemente fai falta donde poñelo. E aí temos que estar nós, e ademais sendo áxiles, vendo as necesidades e intentando aviantarnos. O máis urxente é ampliar este polígono, polo tanto, nos poñemos a ello, teñen que empezar as obras antes de que remate este ano con un investimento importante que despois se vai ver multiplicado. Neste caso concreto, o polígono de Santibrao das Viñas vai ser ampliado en 341.000 novos metros cadrados, cun investimento da xunta de 12 millóns e medio de euros. Na actualidade, xa se está traballando en todos os trámites, co objetivo de licitar as obras de urbanización no verán e comezalas a finais de ano. Con eses prazos, calculou que se estaría en disposición de poñer en servicio a ampliación en 2025. No caso de Paderne de Allarí, desenvolverase un novo parque que disporá de 1,1 millóns de metros cadrados, para o que se investirán 56 millóns de euros. Neste íntre, xa se está avanzando na súa tramitación. En canto a ampliación do parque empresarial de Pereiro de Aguiar, van se investir 14,4 millóns de euros para incrementar a súa superficie en máis de 200.000 metros cadrados. É unha magnífica noticia. E, por suposto, ven esta reunión a caída para ratificar o fin do compromiso que conoce o presidente dos empresarios con esta asociación, con esta área a máis grande de Galicia, como se dixo, e tamén con esas áreas empresariales de Pereiro de Aguiar, e esa futura nova que vemos de asistir a eses datos de panorama de Darif. Coincidindo co día do patrón de Celanova, inaugurouse na vila moi preto da Praza Mayor, unha nova iniciativa empresarial, o Acouga Hotel Boutique. Oxe, foi un día de alegría para Celanova, xa que, ademais da celebración do seu patrón, acudiron a vila moitas personalidades para inauguración dun novo establecemento hoteleiro, Acouga, en pleno centro, a escasos metros do mosteiro. Foi a miña decisión cooperar cun grado de alea o desenvolvemento desta vila de Celanova a que tanto lle demo, na que cheguei da vizinha de Delburín con seis anos. Para mi é un gran placer conocer, poñer ao servicio deste povo, tanto a Terapeuta como a revista Xanela. Os meus nomes foron moi reflexivos e ambos teñen que ver con o meu pasado. Acouga, porque, dende que era nono, moi inquieto sempre me dicían, Acouga, limito, Acouga. A Xanela, como eu recordo de ver desde a galería onde vivían os polón, o mosteiro, o pilón, a Praza Mayor, Acouga é unha homenaxe aos poetas que naceron nesta vila, como explicou fa un momento a luz, cada habitación leva o nombre, neste demolle un gran apoio de Valdor Ramos. Alfonso Rueda destacou o traballo de recuperación do patrimonio que se levou a cabo coa restauración do edificio histórico no que se construí o hotel. Unha labor que equiparou coa recuperación do orgullo dos galegos pola súa terra e coa retorno dos que tiveron que emigrar para investir nela. Este hotel hai que decir que, eu non sei como estaba o edificio antes, pero cando as restauracións están ben feitas, feitas a conciencia, se nota. E aquí, sinceramente, se nota. Isto ten que funcionar e vai funcionar ben, sen ninguna dúbida. Me decía a directora, mostrando que efectivamente, Lino, que le existe moi ben a directora, le preguntaba se había restaurante, e me dice, non fai ninguna falta. Cela nova está chear os magníficos restaurantes. E decía, se había piscina, e decía, non fai falta ninguna piscina aquí. Aquí hai ríos preciosos, e hai un montón de instalacións para que a xente disfrute non só o hotel, sino de todo o entorno. E isto son as establecimentos que interesan de verdade. Isto, eu creo que para Cela Nova é un privilegio ter un establecimento como este. Para Galicia, en Serar, este tipo de establecimentos son os que explican o auxe turístico que estamos tendo. A rehabilitación do edificio apostou por materiais nobres, líneas limpas e unha homenaxe a poesía local que é un dos seus aspectos distintivos. Correo a cargo de Mola Arquitectura. A decoración tamén ten un aroma moi local grazas a labor desenvolvida polas irmáns Fernández Gándara de Cela Bella Arte. A posta polo local, esténdese no ámbito literario coa edición dunha revista cultural bianual baixo a dirección de Xosé Benito Reza e tamén de Alimentación, escollendo a proveedores locais para o almorzo. El candidato a la Alcaldía de Urense por el Partido Popular, Manuel Cabezas, ha asegurado un desayuno informativo que está convencido de obtener unha mayoría absoluta que le permita trabajar para que los urenzanos se sientan orgullosos de sú ciudad. Manuel Cabezas, candidato a la Alcaldía por el Partido Popular, ha ofrecido esta mañana un desayuno informativo en el que ha desgranado parte de sú plan para as próximas elecciones municipales. Asegurou que percibe as mismas sensaciones que tenía cando se presentou a súas primeras elecciones municipales en 1995. Lo máis importante ahora é describir un pouco a situación en la que se encuentra a ciudad. A encuesta que ha habido no mes de febrero para mi ten unos datos que son claves e fundamentales e que reflejan de alguna forma a situación actual. En relación con unha pregunta en la que si Orense é unha ciudad onde se pode desenvolver un plan de vida, pois hai casi un 70% de persoas que dicen que no. Non quere dicir isto que o 30% digan que sí, sino que hai unha parte de abstención e outra parte que dice que sí. Pero casi o 70% dice que Orense non é unha ciudad onde desenvolver un plan de vida en este momento. Tambén, a la pregunta de si conoces algún proxecto importante del Ayuntamiento para o futuro da ciudad, casi un 60% de la gente dice que no. E a la pregunta de si se sente usted representado por o gobierno actual, pois prácticamente o 75% de la gente dice que no. Tras reunirse con máis de 60 asociaciones e colectivos, ha llegado a la conclusión de que os vecinos non se sienten escuchados e sostuvo que antes que hablar de programas electorales, prefiere hablar de proyectos. Creo que o Ayuntamiento está en unha situación que aparentemente pode parecer económicamente aceptable, pero sin embargo, a situación económica do Ayuntamiento en este momento es unha situación complicada e difícil. Os ingresos corrientes hoy non cubren os gastos corrientes do Ayuntamiento. A cooperación con outras administraciónes é indispensável para Manuel Cabezas, que se pregunta se con a situación actual en el Concello se pode acudir a outras administraciónes e que lo tomen en serio e pide a los ciudadanos que reflexione. Estoy convencido que en este momento vamos a ganar as elecciones municipales, vamos a poder cambiar as cousas en el Ayuntamiento de Ourense, vamos a poder conformar un gobierno municipal que pueda tomar decisiones diferentes a las que se están tomando hoy, que nada tienen que ver con las que se están tomando hoy e que hagan que Ourense sea unha ciudad de la que os ourenzanos se sientan orgullosos. A primera hora desta tarde, de personal del Colegio Cardenal Cisneros alertou a emergencias debido ao reventón en unha tubería e a caída de un muro. As primeras hipótesis apuntan a unha obra privada en un edificio cercano como causa do suceso. Afortunadamente, non hubo que lamentar daños personales. Personal del Colegio Cardenal Cisneros alertou a emergencias a primera hora desta tarde de que se estaba inundando o patio central a causa da rotura de unha tubería. Además, tamén se había desplomado un muro, o que impidiu durante uns minutos a salida dos alumnos del centro. Llegué ao centro para as clases de la tarde e estaban os niños en el patio e empezaron a ver que caía un pouco de agua porque había unhas obras arriba. Entón, os niños já subieron ás clases e vimos que cada vez caía máis agua. Llamamos a los bomberos, llamamos a policía local para que solucionaran el agua que se estaba cayendo. Os obreros de arriba miraban tamén impotentes o que estaban facendo, que se estaba cayendo agua e máis agua. Nosotros intentávamos achicar o agua que caía no nosso patio. Abrimos a alcantarilla que tenemos no patio para que se fuera y en el agua. Pero é que cada vez caía máis agua, máis agua, máis agua. Entonces decidimos quitar a los niños del centro, los sacamos al aparcamiento e al pouco tempo el agua ya, se antes salía rápido, empezou a salir máis e máis agua hasta que se desplomou el muro completo. Se ha caído el muro del edificio de al lado con as escaleras incluso del edificio de al lado. As primeras hipótesis apuntan a unha obra privada para a acometida de gas en un edificio cercano como causa do suceso. O reventón de unha tubería embalsou el agua junto ao muro do colegio que terminou cedendo. Aunque por un momento se siguen investigando as posibles causas. Afortunadamente só hai que lamentar daños materiales e tan solo unha persona como unha reducida presentou dificultades para abandonar a súa vivienda e tuvo que ser auxiliada por as fuerzas de seguridade. Hacienda censura de novo a gestión económica de Jacome en Ourense. Retiene fondos por anomalías administrativas con lo que a cantidad inmovilizada asciende ya a 8,5 millones de euros. O Ministerio de Hacienda ha vuelto a bloquear en febrero por tercer mes consecutivo las entregas a cuenta del Consello de Ourense, es decir, los fondos de financiación local que le corresponden basada en su población, ya que el gobierno local no ha conseguido todavía subsanar los errores y entregar toda la documentación por la que le fueron suspendidas. Ourense se convierte también por tercer mes consecutivo en la única ciudad de España en esta situación. Las retenciones a cuenta fueron realizadas por incumplir el gobierno dirigido por Gonzalo Pérez Jacome las condiciones impuestas por los presupuestos generales del Estado que obligaban a haber entregado antes del pasado mes de septiembre las líneas de actuación del siguiente ejercicio presupuestario. Como quiera que todavía no ha subsanado la situación, la errática gestión económica sigue poniendo en jaque las cuentas del Consello ya que un tercio de sus presupuestos, 36 millones de euros, se nutre precisamente de esos fondos que cede el Estado por el reparto de tributos. En total, Hacienda mantiene ya 8,44 millones de euros congelados aurense. Además, a no ser que presente unas líneas presupuestarias antes de fin de mandato o la prórroga de los anteriores como es el caso al estar en minoría, los fondos permanecerán bloqueados hasta septiembre acumulando para entonces más de 30 millones retenidos. El Ministerio de Hacienda ha vuelto a censurar las anomalías administrativas del gobierno de Jacome en la ciudad. Como consecuencia de la mala gestión del regidor, ha retenido el dinero que se entrega cada mes para hacer frente a las necesidades económicas de los municipios. Es el tercer mes que sucede y la cantidad que ha dejado de ingresar la institución local suma ya 8,5 millones de euros. ¿Cuál es el motivo esgrimido por Hacienda para retener esos fondos? Jacome no ha sido capaz de corregir unos errores detectados en su propia gestión ni entregar la documentación acreditativa que le exige Hacienda. Es además la única ciudad de España en esta situación. Había una pintada en un instituto de enseñanza que decía así grande es el desorden que hay debajo de las estrellas por todo ello la situación es excelente. Bien la podría haber firmado el alcalde de Urense Gonzalo Pérez Jacome. Actúan de urgencia en los viaductos del A52 por Urense iguales al que cayó en la A6 de Lugo. El gobierno repara los fallos de impermeabilización detectados en los viaductos de Ayariz y Avalenzá por el grave peligro existente. El gobierno repara por la vía de urgencia los viaductos de Arnoia en Ayariz y de Avalenzá ambos el A52 para subsanar la situación de grave peligro existente en estas dos infraestructuras. Son los únicos de la provincia de Urense construidos de la misma forma que el colapsado en la A6. El Consejo de Ministros realizó una declaración de emergencia para acometer de forma inmediata las obras de ambos viaductos en los que invertirá hasta 6,34 millones de euros al haber detectado fallos en el sistema de impermeabilización en el tablero en las inspecciones. Precisamente las filtraciones fueron una de las causas principales del desplome del viaducto de Castro en la A6 en Lugo. Los fallos de impermeabilización y las filtraciones se tradujeron en problemas de degradación en el viaducto de Castro que se derrumbó en junio de 2022. El fallo en el sistema en aquella infraestructura provocaba la entrada de agua en el tablero y afectaba a todo el sistema lo que hizo obligatorio acometer unas obras meses antes que sin embargo no pudieron acabarse al desplomarse el viaducto en medio de los trabajos. En el puente de Ayariz comenzaban ayer las obras y se cortaron los carriles de uno de los sentidos desviando el tráfico hacia una de las plataformas. Está previsto que en Avalenzá se comiencen los trabajos también en próximas fechas. Los viaductos de Avalenzá y Ayariz fueron construidos en el mismo periodo por la misma empresa y con el mismo modelo de construcción con piezas prefabricadas que el de Castro que se vino abajo. Esta técnica constructiva se empleaba hace más de dos décadas vigas isoestáticas con cables que las sustentan y que hoy ya no se utilizan. Las multas de tráfico restan 77 puntos de media cada día en Ourense. Tráfico sancionó a dos conductores por participar en carreras ilegales y a 3.445 por exceso de velocidad. La reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial que el 21 de marzo del año pasado endureció algunas infracciones al volante como el uso del móvil o la conducción sin cinturón o casco ha dejado muy menguado el saldo del carnet por puntos de muchos Ourenzanos. La Dirección General de Tráfico restó un 13% más de puntos el año pasado. En esos 12 meses los automovilistas perdieron en la provincia una media de 77 al día. Apenas multó más las sanciones pasaron de 7.735 a 7.872 pero las consecuencias para el bolsillo y el carnet fueron más duras. Según los cálculos que realizan las asociaciones de automovilistas la recaudación en multas que restan puntos ascendería a algo más de 800.000 euros utilizando un promedio de 100 euros por sanción con el pronto pago a lo que habría que sumar las que no detraen puntos pero sí dinero del bolsillo. La velocidad un año más está a la cabeza de sanciones dinero y puntos. El pasado año supusieron 9 multas al día de las que restan puntos. En el subsector de tráfico de la Guardia Civil constataron tras la pandemia una conducción más rápida y nerviosa. Pisar el acelerador sin respetar los límites está catalogado como infracción grave o muy grave con multas de los 100 euros que no restan puntos a los 600 con 6 puntos menos. También relacionadas con la velocidad fueron multados 87 automovilistas por conducción temeraria y otros dos por tomar parte en carreras ilegales. Al margen de la vía administrativa hubo seis excesos de velocidad delictivos superiores en 60 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 en interurbana. En estos casos no hay retiradas de puntos sino condenas en la vía penal. Los vecinos de Aponte se quejan de que en el último mes ya son cuatro los contenedores quemados después de que ardiera uno más la pasada madrugada. Los contenedores del número 3 de la avenida de Ascaldas en Aponte ardieron ayer por cuarta vez en febrero. Concretamente el fuego se inició en el recipiente del papel y afectó también al bidón para reciclar el aceite usado de cocina. Además un vehículo que estaba parcado al lado también sufrió las consecuencias. La defensa y la matrícula quedaron parcialmente derretidas. Todo ocurrió igual que las veces anteriores a las cinco y media de la madrugada del lunes. Cuando llegaron los bomberos hallaron los recipientes ardiendo. Lograron sofocar las llamas en una hora. La reposición de ambos recipientes le costará al Concello de Urense cerca de 2.000 euros. Sumados al gasto de los anteriores lleva acumulados 7.000. El Hospital Público de Obarco cubrirá 21 plazas mediante concurso de méritos. La medida trata de garantizar las vacantes de difícil cobertura del Hospital Público de Obarco sin necesidad de una oposición. Cubrir en su totalidad la plantilla del personal del Hospital Público de Obarco este es el objetivo que persigue la convocatoria de 21 plazas de difícil cobertura por concurso de méritos y sin necesidad de acudir a una oposición. A ellas hay que añadir otras nueve estas correspondientes a la atención primaria del Distrito Sanitario barquense. Las plazas que pretende cubrir la convocatoria no son nuevas. Esta convocatoria de concurso de méritos no es la única medida puesta en marcha para conseguir que esas plazas de difícil cobertura dejen de estar vacantes. Anteriormente el SERGAS aplicó incentivos económicos y también una puntuación adicional con este mismo objetivo. Ahora los profesionales tienen ante sí la posibilidad de convertirse en funcionarios como personal fijo sin necesidad de superar el examen de una oposición y únicamente por concurso de méritos. El nuevo método de contratación que también se aplicará en el Hospital Público de Berín fue diseñado y presentado especialmente para resolver la difícil cobertura de estas plazas de zonas rurales. Shinzo, Berín y Laza hacen balance del entroido en el que el sector hostelero valora positivamente la afluencia de gente. El entroido finalizó en el Triángulo Mágico y con él se fue el ambiente festivo en Shinzo de Limia, Berín y Laza. Fueron muchos los negocios hosteleros que cerraron tras las fiestas y se están tomando unos días de descanso para volver con más fuerza. Y es que la afluencia de gente tanto vecinos como visitantes fue elevada. En la Villa del Támega es necesario diferenciar el trabajo por zonas. En pleno epicentro de la fiesta entroideira la Plaza Mayor los hosteleros están contentos. En la calle Montemayor hicieron pleno mientras en calles más alejadas próximas por ejemplo al pabellón municipal aseguran que el único día que se trabajó bien fue el viernes. Shinzo vivió uno de sus mejores entroidos. El balance de la hostelería es en general muy positivo siendo el sábado de entroido el que congregó una mayor afluencia de visitantes a la capital limiana. El entroido de Laza dista de los de Shinzo y Berín debido a sus características. El municipio es mucho más pequeño la fiesta es más enxebre y hay menor cantidad de negocios hosteleros aún así el sector trabajó al 100% durante estas fechas. Pues esto ha sido todo por hoy que pasen una buena noche nosotros nos vemos mañana a la misma hora adiós y y y y y